qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez a este canal el día de hoy vamos a traer otra cerveza extranjera pero que es muy popular en nuestro país una cerveza macro directamente de bélgica con ustedes la popular y muy aceptada estelar toa quieres conocer un poco más de esta cerveza quédate en el canal simplemente estás en Virgoy bien amigos qué podemos decir de estela artois que no se conozca ya esta es una cerveza muy popular de bélgica tiene más de 600 años de historia nace bueno sus primeros registros datan de 1366 fue creada por otras en otra cervecería por el maestro cervecero sebastian artois que creo está está catalogada como una pale lager pero realmente es una europea en lager supuestamente es pura malta es muy popular tiene una historia muy peculiar porque originalmente su lanzamiento data de 1926 como tal y fue lanzada como una cerveza de temporada de navidad y de ahí su éxito y se fue popularizando obviamente sobre todo en su presentación de botella botella verde la verdad tiene un diseño muy elegante sobrio minimalista serio es una de las cervezas más vendidas y más populares en el mundo compitiendo con heineken y con otras cervezas de ese estilo y bien éste por muchos años se quisieron concentrar los dueños en una política comercial de tratar de comercializarla o manejarla como una cerveza premium de altura de lo más elite que hay en el mundo de cervezas europeas y su campaña era hacerla como una cerveza muy exclusiva muy costosa para un estatus socioeconómico del consumidor alto y está esta decisión en la empresa le trajo muchos problemas al grado que prácticamente la quebró actualmente pues ya forma parte de ese monstruo corporativo denominado ave in bed y este es una cerveza económica pude haber traído su típico diseño el más común botella de 330 mililitros color verde que todos conocemos sin embargo es muy común que salga zorrillada la cerveza y por consecuencia decidí traer esta latita está muy bonita muy minimalista sobria aunque su contenido de por si es menor tiene 250 mililitros dijimos que es una european premium lager 5 grados de alcohol por volumen y que más podemos decir el caso de estelar toa ya me parece déjenme revisar está fabricada ya en méxico o sea ya ya no ya está fabricada por grupo modelo al parecer que es quien comercializa esta marca en nuestro país grupo modelo es parte de ave in bed también entonces pues aunque sigue manejándose como una cerveza de belga realmente no lo es lo bueno a diferencia de lo que acontece en otros países que sucede este fenómeno de por ejemplo en argentina no es por cierto le mando un abrazo a somi este que kilmes fabrica muchas cervezas internacionales bajo su licencia no es el caso por ejemplo de los islam por mencionar algunos como es el otro de corona y este y no obstante ello la venden carísima como si realmente fuera una cerveza importada cuando realmente está elaborada en ese país bajo la licencia de la marca pero bien para que seguir echando más rollo vayamos directamente al destape y servido no se va recomienda servir fría tiene su propio cáliz estelar toa este es el más básico tiene una hay incluso coleccionistas exclusivos de cáliz estelar toa hay ediciones de acuerdo al país yo me he topado con versiones de ediciones especiales de méxico la india perú eeuu eeuu entre otras incluso en diciembre estuvieron comercializando un cáliz navideño muy feo por cierto y bueno pues este es el más sencillo pero está bonito elegante y procedamos a su destape y servido bien vamos a analizar el aspecto de esta cerveza pues tiene en esta copa o en este cáliz sobresale muchísimo tiene un aspecto un dorado pálido pero al unísono brillante cristalino carbonatación de media hacia abajo algunos listones de micro burbujas suben alrededor del cáliz tiene una espuma blanca totalmente blanca de regular a baja retención pero es normal en el estilo algo cremosa de impecable adherencia al cáliz tiene una adherencia super agradable y se ve bastante bien bien pasemos al análisis aromático huele muy bien al inicio me lanzó un pequeño aroma típico a cerveza de grupo modelo pero de inmediato esa nota se desvaneció maltosa cereales pan dulce pero no tanto un poco herbal huele como una típica lager europea no tienen aromas especiales pero huele bien bien pues pasemos a lo que es lo único importante sensación en boca y sabor para todos ustedes no está nada mal debo confesar que no está nada mal tiene mucho que no tomo una de estas pero nunca me gustó esta el Artois y la verdad no sé si la lata cambie tendré que hacer el mismo ejercicio próximamente en la edición típica de botella pero no está mal cuerpo abajo del medio carbonatación baja sin embargo en lo personal me agrada porque lo hace más fácil de beber no siento que le falte carbonatación siento que así es y eso hace que el ingreso a tu boca sea más agradable, más sencillo más amigable no se siente la carbonatación sumamente refrescante y fácil de beber y que mejor para este calor en cuanto a los sabores empieza a dulce y después prácticamente aromas a cereal digo sabores a cereal no es nada compleja se nota la calidad en sus componentes si se nota no obstante que es una cerveza macro si se siente que tenga ese nivel premium tiene un final un retrogusto corto limpio y muy sutilmente amargo el lúpulo se presenta hasta el final le da simplemente un poco de balance a la cerveza termina ligeramente amarga y seca pero bastante agradable bien no te pregunto si ya probaste este Larto A porque estoy seguro que así es pero si te pediría que en los comentarios de este video compartas tu experiencia y tus opiniones respecto a esta cerveza te gusta no te gusta la recomiendas o no y por qué sí o por qué no bien también si tú has hecho alguna comparación entre esta cerveza en su edición de botella y su edición de lata este pues sería interesante que nos dijeras que que has notado de diferente o en su caso si si no notas diferencias también háznoslo saber también hay una edición Caguama aquí en México este no sé si me late no sé mucho de comprar Caguamas realmente no compro Caguamas pero pues no descartaría algún día este calorcito con visitas y todo hacerlo pero lo más interesante para mí sería algún día encontrarme una auténtica Estela Artois fabricada en Bélgica y analizar si cambia realmente en calidad en cuerpo en aromas y sabores respecto a esta versión fabricada en nuestro país tú ya has probado una auténtica Estela Artois Made in Belgium o simplemente has probado la que todos nosotros probamos en lata únicamente he visto esta edición aquí en nuestro país sin embargo nuestro amigo Somi Beercast al cual los invito a que visiten su canal y si les agrada su contenido suscríbanse a él él ha sacado algunas latas este me parece que de 500 mililitros y este aquí en México yo no he encontrado en el caso de él ya la ha sacado en su canal la famosa Estela Artoa Negra no sé qué estilo sea si sea una Dark Lager o qué sea pero este pero estaría interesante que llegara a nuestro país ¿no? bien amigos pues si ya llegaste hasta este minuto del video te agradezco si ya te suscribiste al canal doble agradecimiento en caso contrario te invito a que lo consideres hacer ya es que es de esta manera como nos ayudas a que día a día este canal crezca y esta comunidad de Beer Lovers como tú y como tu servidor crezca día a día bien también puedes seguirme como Beer Joy MX en mis redes sociales en Facebook y en Instagram bien amigos nos vemos próximamente en el siguiente video les mando un fuerte abrazo Prost un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias por ver el video.